Amigos, muy buenas noches, hoy es miércoles diez de abril, estamos completamente en vivo en un programa más de la disidencia, y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de la intervención de López Obrador en las mañaneras, en las elecciones con el show cómico de variedad de las mañanas, también vamos a hablar de los últimos coletazos de la administración, una una reforma importante a la ley de amparos, quiere modificar el tema de la suspensión en la ley de amparo, también la ley de amnistías, hacerla aún más discrecional, también en la Cámara de Diputados, la Comisión Federal de Electricidad tendría prioridad por sobre los particulares, y lo que tanto les dijimos, que este señor se quería meter con las Afores, no nada más viene la reforma constitucional que está planteada en el plan C, que está pendiente, sino también hoy se ingresó una nueva, una nueva iniciativa para que las Afores del IMSS y del Issste pasen a las pensiones del bienestar, se los dijimos, se los anticipamos, esto fue dicho aquí hace más de dos años que ese iba a ser el coletazo final cuando el dinero se le acabará, y hoy se está cumpliendo. Yo soy Octavio Catalán, esto es La Disidencia, y comenzamos. ¡Gracias! 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 Pues amigos, en unos minutitos más estaré ya, este, pasando en la pantalla todos los comentarios, todos los saludos que están haciendo ya desde las diferentes plataformas, saludos a los que nos ven por Alterno 180, por mis redes, tanto en X, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, en todas las redes para adultos, Octavio, Catalán, excepto esas de buscar pareja y esas cosas, esa sería una broma, y si ven un perfil por ahí mío es falso de toda falsedad, ahora sí amigos, pero de quien sí debe haber en estas de buscar pareja y esas cosas, debe ser de Amina. ¿Cómo estás, Amina Dab? ¿Cómo? No, bien, no sé, no, a ver, fíjate, lo que pasa es que lo que quieres es que haya una avalancha de mensajes de las catalovers, de las catafans que realmente van a empezar a salir, este, a decir, no, 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 te van a mandar, este, florecitas y todo, pero bueno. Ya, compártelo a tu, compártelo a tu, compártelo a la audiencia a tu cuenta de Tinder, ¿no? No seas impidioso. No, 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 no sé ni qué es eso, yo con trabajos tengo el Facebook y el YouTube y el Twitter, el Instagram, pero no, no se preocupen, ahí podrán ver la historia personal en imágenes, pero bueno, un saludo a todo nuestro querido público de la disidencia, muy buenas noches, y pues, este, a darle porque se está acabando el tiempo de la legislatura, y, hijo, mano, las diarreas, estas diarreas están como pocas, pero bueno, vamos a ver. Y, y, y miren, Aminadab habla de la diarrea porque lo habíamos advertido, este asunto con el que hacía la introducción del programa de, de las Afores, les hemos venido diciendo que el sistema de pensiones de este país está sobre, está con alfileres, el cómo se ha incrementado el presupuesto durante el sexenio y cuánto se ha ido para el sistema de pensiones para las Afores, es una cosa de asustar al, al que sea, vuelve evidente al ciego, pero, pero, ya se concretó, o sea, les dijimos, ahí venía, ahí viene el, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, lo manda de alguna forma en, en una reforma, por cierto, muy mal hecha, muy demagógica, muy populista, eh, la, la constitucional, la constitucional que sabe que no tiene condiciones como está ahorita el congreso configurado para que pase, eh, sin embargo, mandan hoy a través de, creo que fue la de Nacho Mier, la de, pues, una nueva para que las pensión, las Afores de, de, LIMS y de. Sí, que pasen, que pasen automáticamente al fondo del bienestar. Al fondo del bienestar. Oye. Pero además, además, Aminadab. Es una confiscación, es una. Aminadab, ¿en cuántos programas dijimos que cuando se le acabaran los recursos a este mequetrefe? Iba por esas. Iba por esas, lo dijimos hace cuándo, o sea, lo dijimos hace dos años. Podríamos hacer un, un, casi, casi un programa entero, nada más, con los puros cortos donde dijimos aguas con esto, aguas con esto, pero pues bueno. Pero esa, esa, va por los ahorros de los trabajadores del estado, lo dijimos desde hace dos años, aquí se, 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 se concreta, y bueno, pues para este programa, porque hay, hay una, eh, el último coletazo de este mal llamado dinosaurio, porque ni a dinosaurio llega, eso, eso, es como un Godzilla ahí raro, este, morena, es una cosa espantosa, eh, y bueno, está dando su último coletazo en el, en la, en la recta final del sexenio, manda las últimas reformas de la desesperación, sabíamos que se iba a radicalizar, que lo más duro venía al final, y, y bueno, pues para, para hablar ya en la parte delicada, en la parte técnica, hemos invitado un amigo, eh, también asesor, colaborador, eh, en la Cámara de Diputados, eh, eh, el currículum es, es extenso, dejémosla en que es abogado y ha sido legislador, ha sido, ha ocupado cargos bastante importantes en el país, mi querido Jorge Lara, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Encima su Octavio, a mí, le dame un gustazo estar aquí con ustedes. Qué bueno que estás aquí, Jorge, bienvenido a la disidencia, mucho gusto. Eh, el currículum de Jorge es larguito, eh, y es de peso, es de peso, este, sin embargo, es, es como, es, es humilde, es un sujeto que dice, no, no, deja el currículum, vamos al tema, vamos a lo, a lo que viene. Eh, bueno, hay un, hay un siguiente tema que, hay un primer tema que tendríamos que dedicarle un par de, de minutos de este programa, que tiene que ver con una conferencia de prensa que dio Xochitl Galvez en la mañana, junto con los líderes de los tres partidos y algunos, eh, de los que forman la vocería o el equipo compacto, más el coronador de la campaña, eh, donde, eh, perdón, de justificar algunas cuestiones, eh, de, de, de por qué el rendimiento del, del debate no fue el esperado, no me voy a meter en esos detalles, sin embargo, en esa misma entrevista, señalaban que ya hicieron una petición formal a la line, eh, para que López suspenda las mañaneras, porque no entiende, por más que se le dice, oye, eres, te metes en las elecciones, estás incidiendo en el proceso electoral, no entiende, pues, que haya, ya una, ya un llamado a suspender la mañanera, ah, y el otro tema es, eh, que se haga una campaña ya, eh, sustentada por el INE, o al menos que la deje correr sobre el tema de que los programas sociales, pues, están, eh, contemplados en la constitución, que eso no pueden ser parte de ningún, eh, de ningún proyecto de campaña, de ningún proyecto electoral, ni para bien, ni para mal, y que ha habido un desgaste que sí ha repercutido del presidente con estos dos temas. Si quieres, este, a mi nada, arráncate con este tema de la mañanera. Sí, mira, muy brevemente, mira, sobre, sobre lo que dijeron las, los, los, ahora sí que los representantes de la alianza opositora sobre el debate, vean el programa de ayer de la cena de grillos, que fue extraordinariamente bueno sobre eso, eh, y bueno, pues, nosotros nos hemos quejado, y siempre advertimos que todas las maniobras que hizo el presidente para debilitar al INE, siempre fueron con el objetivo de meter su cuchara en la elección, de convertirla en un ejercicio como el siglo pasado, en donde el poder estaba a favor de su partido abiertamente operando, y que eso iba a generar inequidad, iba a poner en riesgo la limpieza de la elección. Que eso es lo que ha venido pasando. Entonces, en, en, en síntesis, la petición de que se suspendan las mañaneras, a ver, no es para quitarle al presidente su libertad de expresión, no, es simplemente que el Estado no haga propaganda que, que vaya a estar influyendo en la elección a favor de la candidata del partido oficial, que es Claudia Sheinbaum. Entonces, pues, es lo único que se pidió, vamos a ver, el INE, eh, 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 antes hubiera seguramente pedido que hubiera, así como las treguas electorales y otro tipo de cosas, es decir, se tiene que suspender, así como se suspende por ley, el reparto de programas sociales, se suspende la propaganda de las obras, o sea, todo eso que, que está obligado a hacer, aunque no quiera el presidente, pero con esa mañana está violando todo lo que sería un proceso democrático, equitativo, justo, etcétera, y está, pues, obviamente, influyendo desde el poder y con los recursos del Estado a favor de Claudia, y eso es inaceptable. Vamos a ver qué resuelve el INE, y, pues, yo creo que con eso sería suficiente por mi parte para hablar de este tema. Eh, mi querido Jorge, alguna, alguna reflexión, algún comentario adicional que quieras agregar a, a este asunto, eh, que está exigiendo, creo que con mucha sensatez, eh, todos los tres partidos que conforman la alianza opositora, eh, diciendo, oigan, la mañanera sí incide, y el señor no se calla, no se mide, no, no mide las palabras, y cada que sale a hacer, eh, alguna declaración le pega, eh, incide directamente sobre las campañas, es algo, es un efecto que no se puede negar, es un efecto medido, y, y por otra parte, eh, también tendríamos que decir, eh, este asunto de estar insistiendo con el tema del uso de los programas sociales, y que si Xochitl los iba a cancelar, y, pues, ha pegado, o sea, sí ha permeado el, la, la boca abierta del, del primer mandatario del país. Sí, bueno, desde luego, y lo hemos también comentado en muchas ocasiones, estamos ante una intentona de fraude de Estado, así hay que decirlo, desde el primer día del gobierno de López Obrador, en donde se ha utilizado todos los recursos del gobierno, para incidir, y sobre todo violar un principio constitucional, de manera rutinaria, tanto que ya nos acostumbramos, que es el principio de imparcialidad, eh, haya o no haya elecciones, esto se ha violado, recurrentemente, cotidianamente, y no ha habido quien pueda detener esa violación sistemática, cotidiana, la constitución, insisto, este principio de imparcialidad, que obliga al presidente, a tratar de manera igual, a todos, los, eh, gobernados, y ciudadanos, este, esta violación se hace más grave, en campaña electoral, lo hemos visto, y si la mañanera, por supuesto que viola, por supuesto que forma parte, es más, yo diría que quizás la mañanera sea el instrumento más importante de este intentona de fraude de Estado, eh, efectivamente, el artículo ciento treinta y cuatro dice que en campañas podrá haber comunicación social del gobierno, eso lo sabemos, para temas de protección civil, para temas de salud, eh, de manera excepcional, pero hay que decirlo, este presidente hasta un, hasta los temas de protección civil, y los temas de salud, las campañas, eh, oficiales, las convierte en propaganda, todo lo que convierte, lo, 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 lo trastoca en propaganda, y, y me parece que, eh, no se está pidiendo que se cancele el espacio de comunicación social que debe tener cualquier gobierno, aún en campaña, sino este ejercicio abusivo, de, 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 de fraude a la constitución, que es la mañanera, y que lo ha sido en estos casi seis años, y que de verdad ha hecho, ha, ha echado por borda muchos principios constitucionales, yo estoy de acuerdo, eh, por supuesto que van a decir lo que ya están comentando, que son violaciones al, al derecho de expresión de López Obrador, lo que no entienden, o no quieren entender, o les conviene hacerse los desentendidos, es que, a nivel internacional, el gobernante tiene, modulados, tiene, eh, de alguna manera, eh, pues, sí, limitados sus derechos absolutos a la expresión, precisamente, para no generar condiciones de inequidad, como lo que se está viendo en este intento, en la defraude de Estado. Pues mi querido Aminadab si quieres, entrale a platicar las iniciativas de Cámara tanto la de CFE como la de el IMSS y la de IMSS e ISTE porque las otras son de Monreal es lo que le da hasta la portada a este programa el último coletazo de Monreal el último acto, yo lo voy a decir tal cual y saben que asumo mi responsabilidad con mis palabras, el último acto de servilismo y de ser abyecto al presidente diciéndole mire señor le traigo una ofrenda una reforma para que se acabe para que suspendamos, para que quitemos la suspensión del acto reclamado en el amparo y también ampliarle sus facultades en la amnistía pero empieza platicándole a la audiencia que viene en la Cámara de Diputados con CFE y con el tema de las pencillas y los afores. Mira yo creo que valdría la pena poner el contexto de todo lo que está pasando en el Congreso o sea, nada más para que nuestro público diga de lo que estamos hablando o sea, faltan tres semanas para que termine las legislaturas de Morena faltan tres semanas o sea, ya se van y yo espero que con este tipo de acciones que ahorita vamos a explicar no les vayan a dar ningún voto porque no merecen ninguno eso es la reelección porque para lo que sirven es para someter al poder legislativo como ha estado en este sexenio para los caprichos de López Obrador y el ejecutivo mira en este caso lo que está pasando es que hay una cantidad de iniciativas que están sacando de última hora y que las están queriendo meter así por la vía de estarse brincando los procesos y de estarlos dando dispensas de trámites de este tipo de cosas lo voy a explicar muy rápido bien, hace muchos años en la Cámara de Diputados y en el Senado había esta figura mexicana terrible que era la congeladora legislativa ¿no? que era que las iniciativas ahí se quedaban y que finalmente nunca se dictaminaban en la Cámara se reformó el reglamento hace algunos años y esa institución de la congeladora se cambió por la trituradora ¿no? que ahora ahí lo que hay es que tienes que dictaminar en 45 días y si no pues entonces las iniciativas precluyen y se mandan obviamente al archivo general ¿no? puede haber ampliación de plazos en algún caso etcétera pero en el caso del Senado sigue siendo el proceso tradicional entonces ¿qué es lo que sucede con las iniciativas que presentó el senador Monreal? pues resulta que hay más de 900 iniciativas que están en la cola en la fila que fueron presentadas en tiempo y forma por los legisladores de todos los partidos y resulta que Monreal lo que quiere es que su iniciativa que desde última hora que ahora sí que echa sobre las rodillas que como tú dices es para este salameramente darle un este un caramelito al presidente de la república como agradecimiento de no haberlo puesto de candidato a nada o sea que es así de esas cosas así de lo más abyectas de este canijo pues resulta que entonces él va a hacer que la comisión ya dictaminó y ya van a discutir y aprobar hoy una iniciativa que acaba de salir con fecha de ayer y que se pasa por encima de las 900 que hicieron todos los senadores ¿no? entonces eso de lo que habla es de un proceso bastante marrano bastante sucio bastante podrido que es lo que está haciendo Morena ya a la última hora o sea y lo que están haciendo en la cámara es igual vienen con iniciativas que ahí lo que lo que suelen hacer es también las chicanadas o sea el hecho de que empiezan a querer meter iniciativas que van en un sentido y luego a la última hora en las discusiones en la propia comisión o ya casi casi llegando al pleno ahí le van metiendo este tipo de cosas por ejemplo en el caso de la de las Afores lo que quieren hacer en pocas palabras es comprender fiscar los ahorros de los ciudadanos que durante el tiempo que están laborando a partir de los 65 años que pueden solicitar su pensión ¿qué es lo que sucede? si a veces pasa algún tiempo quiere que cuando cumplan 70 años lo que lo que lo que lo que dice la iniciativa es que automáticamente y sin necesidad de una resolución judicial porque finalmente actualmente para que tú puedas obtener tus recursos pues tienes que ir ante un tribunal laboral y entonces haces todo el trámite pues para que te den tu pensión o sea tienen que checar tus cuentas del IMSS y tus cuentas de Consamadiliste si es que las tienes y ver lo del Infonavit y ver este todo lo que tú quieras si hiciste ahorro voluntario es todo un trámite y los que lo han hecho lo saben pero en este caso lo que dice la iniciativa es cuando un trabajador cumpla 70 años en automático los fondos vienen al fondo del bienestar para que los administre el gobierno y ya no la afore y a ver qué pasa entonces te están robando tu dinero eso es lo que están proponiendo los diputados de Morena que quieren reelegirse y por eso no les podemos dar ningún voto porque lo que están haciendo es quitarte lo que tú te ganaste lo que tú ahorraste lo que por ley se te descuenta y se te da como como se llama para que tú durante tu vejez puedas sobrevivir y no para que te estén dando las pensioncitas que te da el gobierno las que te dan así porque tienes y para que tengas que estar agradecido con el presidente pues no entonces eso es un atraco que quieren legalizar y definitivamente definitivamente pues no se puede aceptar y la otra iniciativa que quieren hacer a ver aquí hablamos cuando cuando hablamos de los ecolocos de todo el tema de las reformas energéticas o de las contrarreformas energéticas y de las quemas de combustible pues ahora lo que quieren es una reforma constitucional también de última hora donde dicen ah que la Comisión Federal de Electricidad que no tiene dinero para invertir que está quebrada que les tienes que dar no sé cuándo suficientes es la que tiene que tener la primacía para la generación eléctrica ¿no? entonces ya estamos condenados a que ya les dijimos aquí va a haber apartones del bienestar y vamos a tener un crecimiento económico menor porque esta visión estatista del gobierno es el que tiene que tener la primacía decidir en qué invertir a ver el otro día hablamos el proyecto aquel de Consama de Chico hacen dos ¿no? en todo el sexenio en todo el sexenio no han podido arrancarlo y tienen los estudios técnicos y lo que no tienen es la lana porque el gobierno se gastó todo en Dos Bocas y en el Tren Maya y en el aeropuerto en pagar las deudas que por cierto ya corrieron al auditor que le sacó las tranzas pues eso es lo que está pasando con este gobierno que ya lo que tiene que hacer es irse y por eso es por lo que pues ya este tema de la diarrea y de lo que está pasando tiene que ver con con esta visión así de veras de de que si el presidente pudiera desaparecería a todos los poderes desaparecería a la corte a los jueces desaparecería a las cámaras desaparecería hasta el gabinete y él gobernaría solo porque está loco por eso no podemos seguir en este país así mi querido Jorge dice dice un tuitazo que me acaban de mandar pero está publicado cinco de la tarde dice los senadores de Morena acaban de aprobar en comisiones la reforma de ley de amparo y con ello buscan debilitar debilitar la importantísima figura de la medida cautelar conocida como la suspensión del acto reclamado eso tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de las normas generales además eliminan esta facultad de los jueces constitucionales el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo si su juicio con la negativa de la medida suspensional puede causar mayor afectación al interés social la obra de la institución del poder judicial querido Jorge ya fue ya fue aprobado esto en el Senado de la República es una reforma de fast track de Monreal y también bueno está la de la de la ley de amparo y bueno ahorita nos metemos a las dos del Senado arrancamos con las dos que acaba de explicar Aminadab la de CFE y la de y la de las Afores que son golpes golpes al ciudadano de a pie si lo estamos viendo en ambas cámaras son una especie de zarpazo de último momento no podía esperarse de otra manera este periodo de sesiones pues ya se le ve algunas semanas para que termine y están están reeditando incluso varias de estas iniciativas como lo han señalado ya son refritos de otras que en su momento no pasaron porque se ganaron la repulsa generalizada el tema de Afores le fue muy mal y me acuerdo que estábamos en pandemia cuando se quiso hacer este tema de meterse con el dinero de los ahorros de los trabajadores también el tema de eliminar las posibilidades de la suspensión en el amparo entonces estamos viendo que estos estas iniciativas autoritarias dictatoriales yo les llamaría incluso el plan de el plan de dictadura pues las vamos a ver y lo peor aparte de estas iniciativas que se están aprobando en ambas cámaras que van a a revisarse por la colegiladora es que probablemente tengamos que estar al pendiente de que vengan otras más en los siguientes días y como bien dice el maestro a mí nada pues este se salta en la fila las las dictaminas las aprueban en fast track atropellando todos los procedimientos legislativos no hay que olvidar que la corte ahorita tiene una gran cantidad de pendientes por acciones de inconstitucionalidad de aquel viernes negro que por cierto hay que decirlo sobre todo para la gente de Puebla el autor del viernes negro en el senado fue el senador Armenta que hoy cínicamente pues pretende ser el gobernador de Puebla alguien que violó ya lo dijo la corte ni siquiera estamos haciendo una opinión estas iniciativas operadas por Armenta violaron la constitución al procedimiento legislativo que le espera al ciudadano en Puebla con un gobernador con este talante verdad entonces pues sí estamos ante un escenario pues muy muy a la 4T López Obrador debe estar feliz de tener operadores como Armenta como el señor que se autoproclamó como la nada verdad cuando dijo Monreal yo prefiero ser la nada a ponerme en contra de López Obrador del presidente López Obrador y están haciendo este daño pues que puede ser muy trascendente es un ataque a las figuras constitucionales en el caso de la iniciativa de ahorros pues debe de haber un procedimiento judicial dispuesto por el artículo 14 constitucional no se pueden agandallar las cuentas particulares porque eso como dicen por ahí cobrarse a los chinos es lo que quieren estos legisladores de Morena saltarse al Poder Judicial agandallarse estos recursos y en el caso del Senado pues justamente lo mismo que no te puedan dar en el Poder Judicial una suspensión cuando puede haber temas muy delicados en juego y que el Poder Judicial tiene hoy en día esta potestad de decir momento vamos a suspender esta ley esta disposición este decreto en tanto revisamos que no se va a lastimar un interés de los ciudadanos entonces por donde se le vea es autoritario es dictatorial es muy grave y todo en un contexto de campaña yo creo que hay que usar las redes sociales para obviamente advertir a la gente de esta circunstancia y que también se convierta en argumento como dice Amin Adab de que estos no se merecen ser reelectos y que Morena no se merece tener otra vez una mayoría que haga lo que se les venga en gana por encima del interés ciudadano estaba acordándome de esa fantástica declaración querido Jorge con la que además nos pasamos medio año bromeando y haciendo mofa haciendo escarnio de semejante aquí lo decimos como tal semejante estupidez semejante drama y bueno me encontré todavía este este esta cartón que salió en algunos de los principales periódicos es que de verdad un sujeto más abyecto que que monreal y pues a mi píceme señor presidente yo voy a querer su esclava su esclava con con látigos y con hijo que vergüenza de sujeto y déjame decirte algo el señor se jacta de ser maestro en la facultad de derecho de la UNAM vamos con qué cara pretende ser maestro de la facultad de derecho de la UNAM cuando cuando en la formación de los abogados se tiene a la figura del amparo y de la suspensión provisional como una figura del ciudadano una figura frente al estado frente al autoritarismo bueno pues ahora mister nada viene a cancelar esta posibilidad viene a cancelar una de las de las figuras jurídicas más importantes de blindaje del ciudadano frente al estado autoritario que lamentable que abyecto que terrible y ojalá que ahora si su destino sea la nada política jurídica y de todo pues yo creo que Otero y Vallarta se están revolcando en su tumba cuando este tipo de cosas mi querida mi nada remata este asunto de de ambas este de ambas reformas que insisto que insisto estas al ciudadano de a pie esta de la CFE dándole una situación una posición preponderante frente a los privados en la generación y también el tema de las Afores son dos temas que pegan directamente en la vida diaria del ciudadano porque eso se va a repercutir tarde o temprano en servicios chafas en servicios chafas de CFE en apagones en luz cara en luz contaminante en luz que genera una gran cantidad de dióxido de carbono o sea en un mal ambiente para las ciudades que de por sí ya aquí en la Ciudad de México por ejemplo y en las diferentes zonas metropolitanas del país el tema de la suspensión de de las contingencias ambientales para restringir el tráfico vehicular pues ya empieza a ser el día a día y luego a los niños los tienen en las escuelas por ejemplo guardados en un en un auditorio en un salón y oigan por favor absténganse de hacer cosas al aire libre ¿qué es lo que pasa? pues que sigues es la es la carta abierta para seguir quemando combustóleo seguir quemando carbón a CFE de este país un pinche cochinero ¿no? y además trasládales un costo alto y si alguien la hace de pedo pues se chingan cabrón porque que este que profeco ni que nada la profeco no le puede decir nada a la CFE porque es una es una empresa del estado productiva que no sé qué produce productiva del estado es lo más improductivo y y por otra parte las afores ¿no? o sea en una irresponsabilidad mayúscula del estado se van a voltear a llorar y decir ay señores perdimos su lana pero no se preocupen vamos a imprimir más dinero a ver lo cual se va a traslucir en inflación o en más deuda o en más endeudamiento porque la irresponsabilidad del estado la conocemos bien decía Milton Friedman pon al gobierno al frente a administrar el desierto y vas a tener escasez dale mi querido a mi nada mira es que estos temas ustedes nuestros queridos amigos del público saben que los hemos tratado en muchas ocasiones hablando de las implicaciones económicas de las implicaciones del desarrollo de la prosperidad del país tanto en el tema de de lo que es la la comisión federal por ejemplo además de lo que ya dijo Octavio a mí me parece que lo más importante es que la comisión federal lo único que produce pues es déficit ¿no? o sea lamentablemente insisto no genera más energía porque no está invirtiendo las plantas que compraron de Iberdrola eran plantas que ya estaban funcionando y que ya estaban aportando dijéramos el ¿cómo se llama? la energía que les tocaba producir y entonces el gran problema es que técnicamente ya sabemos que la necesidad de que aumente el punto nueve por ciento la disponibilidad de energía eléctrica para que la economía suba un punto del PIB pues es algo que lamentablemente y entonces eso va a frenar el crecimiento eso va a hacer que ustedes amigos y todo el público ganen menos porque no va a haber suficientes recursos para la inversión para el emprendimiento para un aumento de sueldo a ver todas esas cosas significan empobrecimiento significan falta de desarrollo etcétera falta de desarrollo tecnológico porque la comisión federal pues claro que no tiene las tecnologías que tienen estas empresas a las que no quieren dejar invertir a las que el criterio estatista les quiere cerrar la puerta y que incluso puede llegar con los alcances últimos de esta reforma a quererse meter al rato con la generación distribuida que tú tienes en tu casa tus paneles solares que puedes tener tus generadores eólicos que puedes tener tus turbinas hidráulicas para los que tengan algún caudal de agua o sea tantas cosas que ahorita podrían ayudarte a ti como ciudadano para que pagues menos o para que le vendieras energía a la CFE cosa que se podía hacer el sexenio pasado y que este sexenio lo cancelaron o que podías reducir tus costos en el caso de que tú tengas una actividad productiva entonces definitivamente son de estas cosas en donde el dogma estatista de este gobierno y la visión arcaica del pasado del estado rector de la economía no entendiendo que el papel es ordenador y promotor de la actividad económica sino que ellos quieren rector para que algún burócrata dirija el sector pues eso es lo que no funciona y en el caso de las Afores a ver aparte del robo descarado como lo que pasó en los tiempos de Echeverría y de López Portillo en aquellas crisis cuando se robaron todo lo que había de los fondos del seguro social que eran de ¿cómo se llama? del principio de solidaridad social de que se iban aportando y que financiaban lo que eran las otras pensiones todo el problema en las pensiones salió porque en aquellos tiempos para salvar las crisis que provocó el mismo estatismo del gobierno que tiene el gobierno actual fue que se robaron lo que había en el Infonavit y se robaron lo que había en el IMSS y tuvieron que decir todo eso que se convierte en deuda pública y ahí está como parte del saldo de la deuda que tiene el gobierno pero además hay otra cosa peor mira o miren las Afores el dinero de las Afores se convierte en un capital de inversión para financiar proyectos de desarrollo para financiar la construcción de casas para financiar la inversión en diferentes proyectos o sea es un dinero que se pone en los mercados de capitales para poder financiar entonces ¿qué es lo que se si el gobierno se lo empieza a quedar? pues obviamente ese dinero que por ejemplo ¿cuánto se había usado nada más para el caso del aeropuerto y que se tuvo que liquidar la famosa fibra el fideicomiso este para donde mucha gente que tiene su inversión y los que tienen guardado el dinero en las Afores reciben el beneficio de recibir los intereses de recibir las utilidades porque es una inversión productiva entonces ¿qué es lo que va a pasar? que como el gobierno se quiere quedar con esa lana pues entonces no hay capital privado para que se pueda financiar proyectos que no sean proyectos del gobierno ese es también el otro atentado ¿no? no es nada más que metan la mano a mi bolsa y me quiten mis ahorros sino que además de eso como lo van a dilapidar en tonterías como las que ha dilapidado este gobierno o se lo van a robar como el Segalmex o va a ser como el clan que hace los negocios ah bueno pues entonces aparte vamos a dejar no hay capital suficiente entonces y tampoco van a dejar que haya inversión extranjera entonces estamos condenados a que este país no va a crecer por las disparates de estos entonces insisto estas iniciativas es como para que a esos que las están proponiendo y esos que las están queriendo aprobar en Fast Track a ver en qué distrito están o en qué lista están y no voten por ellos porque lo único que van a hacer es que si se reeligen es que van a ver cómo van a seguir metiendo iniciativas iguales o peores para fastidiarte a ti ciudadano a ti votante eso es lo que no podemos permitir por eso este pues si se los encuentran avísenles que el voto no va a ser para ellos yo con esto termino esta parte no a mí nada te quedaste muy suave que hayas carne social hay que inventarles la madre en los restaurantes en lugares públicos de decirles oye te conmino te conmino a que dejes de hacer estas mamadas no a mí nada hay que inventarles la madre cabrón no yo ya con que los mandemos a su casa me va no al rancho al rancho de López todos juntos dale mi querido Jorge con la conclusión de esas dos reformas para irnos a las del senado pues si definitivamente el tema incluso el tema eléctrico que menciona también también ha sido una obsesión vimos que se le rebotó a López Obrador justamente una intentona de contrarreforma eléctrica justo en los momentos estelares del famoso near shorting de la famosa relocalización que uno de los puntos fundamentales que piden las empresas para venir a México a invertir es en el tema energético y justo en este tema se está volviendo a insisto a a presentar reformas a aprobar reformas que son refritos de de fracasos que ya se tuvo que ya 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 se dieron no hay que olvidar una de las reacciones infantiles de López Obrador cuando la se rechazó la reforma constitucional en materia eléctrica que pretendía justo este monopolio devolver este monopolio a la comisión federal que fue la creación primero la expropiación y segundo la la reforma constitucional en materia de litio con la creación del famoso litio mex diciendo que ahora sí habíamos encontrado oro blanco y que esto nos iba a catapultar y que gracias a la a la visión estatista íbamos a tener esta fortuna bueno de esto ya fueron dos años y ni siquiera se ha podido producir beneficiar un solo gramo de litio porque se les advirtió el litio requiere mucha inversión inversión intensiva tecnología que no tiene el gobierno ah pues un pariente de la señora Tadey la la presidenta del consejo del INE es el director de litio mex que yo no sé qué dirija de verdad yo no sé cómo va a trabajar cada día si no tienen absolutamente nada que hacer porque se les dijo el litio en México no es un litio de salmuera es un litio que está en el subsuelo que requiere una serie de implementos que el gobierno no tiene y entonces bueno pues estamos viendo que en materia eléctrica como en otras materias están otra vez en estas obsesiones y vaya que el tema de el dinero de las pensiones es una de las grandes obsesiones y necesidades de López Obrador ya ha quedado claro que va a dejar un país quebrado que va a dejar un país endeudado que va a dejar un país con déficit público y para medio solventar estas deficiencias pues van a querer echar mano de estos recursos que han costado tanto trabajo a millones de ahorradores y que tienen una vocación como ya se ha dicho productiva de sustento es uno de los soportes de los de los indicadores fundamentales de la economía del país el dinero que está en Afores y ahora pues es tan fácil como que por una ley con la cual que ellos pueden aprobar fácilmente pues atribuírselos y agandallarlos entonces bueno pues vienen batallas otra vez muy fuertes en el contexto insisto de campaña electoral y que la gente sepa que la gente vea que la gente denuncie que la gente señale y que saque a Morena de esta del poder legislativo para terminar con esta pesadilla recurrente que es tenerlos haciendo de la legislación un papalote el interés de López Obrador y que seguramente aunque López Obrador ya no esté como presidente él va a seguir dando línea él va a seguir regañando a Claudia como lo ha hecho en estos días por su desempeño en el debate y seguramente va a seguir dictando cuál debe ser el desempeño legislativo entre comillas de Morena yo creo que queda para la historia para los anales dentro de 100 años cuando se revise este episodio esta frase ominosa de que no se le cambie una sola coma y en ese plan siguen los pseudo legisladores de Morena oye Jorge antes de irnos a los comentarios destacados que nos pone la audiencia e irnos al último bloque de reformas la pregunta bueno hay varios temas pero tú crees que sí como vivimos un viernes negro de aquella creo que cuántas reformas eran 19 20 reformas una cosa así que por cierto fue el episodio aquel donde se encadenó Xochitl a la silla del senado y fue de las que le empezaron a catapultar como esa valiente legisladora que hacía de todo para evitar que estos mugrosos destrozaran al país ¿tú crees que así como este viernes como dice aquel viernes negro venga tres semanas intensas de todo tipo de tropelías legislativas de estos sujetos o sea ¿tú crees que aquello fue solamente una probadita de lo que nos esperan las próximas tres semanas? Bueno hay que decir el viernes negro vino precedido de muchas jornadas de abusos de agandalles de bolas bajas de desórdenes en la dictaminación de las iniciativas y yo creo que tenemos elementos para suponer que viene esto así que además pues ¿cuáles van a ser? ya están advertidas las famosas 19 iniciativas constitucionales del plan C esas ya están cantadas el poder judicial ya está cantado la desaparición de los órganos autónomos ya está cantada muchas de ellas las van a querer seguramente meter en estos días no nos extrañe que haya movimientos extraños movimientos sospechosos en la comisión de puntos constitucionales de cada una de las cámaras y también sabemos que eventualmente después de la elección o incluso antes podrá haber un periodo extraordinario la intentona de un periodo extraordinario porque estos van a hacer todo lo posible por quedar bien con el caudillo en este periodo o en los días que le queden a la legislatura pero si hay que estar muy atentos la mejor muestra de esto es que hace una semana no se advertían este tipo de tropelías y enos aquí hablando de las mismas oye Octavio déjame decir algo en 30 segundos pero 30 30 30 segundos es que hoy que están diciendo tú y Jorge el tema de este de que se va a acabar el dinero del gobierno a ver salió este sonso de Mario Delgado a decir que el presidente Morena de que ojitos coquetos ojitos coquetos no menciones a la gente por su resulta que dijo que en pocas palabras que si ganaba Xochitl estaban en riesgo las pensiones yo espero que en el debate próximo que haya Xochitl les diga lo que pone en peligro las pensiones es que este gobierno se quedó sin dinero y por eso no va a haber para pagarlas porque López lo tiró a lo tarugo en todas las cosas eso faltaría decir había algún comentario más que se me queda en el tintero pero ahorita ahorita lo retomamos de alguna u otra forma vámonos rapidísimo a los destacados dice Patty desde Las Vegas hola buenas noches justo a tiempo vengo de ver Latinos ya vieron la última entrega del clan y el ejército mañana el cacas va a echar espuma no lo hemos visto generalmente preparamos los programas cuando Lorette está en vivo pero lo veremos al ratito si lo recomiendas Patty sé que es garantía oye Lorette está muy golpeado y tenía que sacar algo espectacular después de la no pero a ver vienen 20 vienen 20 25 días donde va a salir todo porque es el último bloque donde alcanzas a posicionar mensajes fuertes antes de la elección pero ya probaron la furia opositora nuestra moderadora mi querido nuestra una de nuestras moderadoras estrellas mi querido Jorge te van a saludar la jefa la jefa siempre la jefa luego dice Rocío a mí que sea el pendiente de su negocio no yo nunca te ignoro y tú lo sabes tú lo sabes tú estás dentro de cada uno de mis pensamientos dice Luis Trejo oigan y las Afores las administran los privados de qué forma se podrían blindar mi Afore para que no la toque y la deje donde está o no se puede ojo la reforma como está planteada es para las reformas del IMSS y las del Issste correcto ¿verdad Jorge? es correcto y sí yo creo que sí es un planteamiento interesante de buscar una estrategia defensiva que podría ser precisamente una de las posibilidades del Amparo pero ¿qué creen? ya viene la reforma de Amparo para negarla para que no se pueda la intervención son unos cabrones destructores de todo luego dice Guadalupe Maldonado Octavio ¿por qué estas iniciativas no se pueden llevar a la corte? claro que se van a llevar a la corte muchas de ellas van a irse para atrás por varios temas primero por los constantes las constantes violaciones al proceso legislativo en los que incurre Morena supongamos que hacen un proceso legislativo aunque cuestionable inmaculado es decir que pueda ser que pase que de la palomita algunas tendrán un fondo violatorio de la constitución entonces también irán para atrás pero mientras en lo que una una serie de ministros a modo de la 4T siguen poniendo que en este caso ya no pueden como lo hacía Saldívar posponiendo el orden el turno de los asuntos en la corte pues por eso muchas de las iniciativas del presidente que debieron de haber sido declaradas inconstitucionales ipso facto siguen dando coletazos pero si muchas de ellas seguramente los grupos los bloques los grupos parlamentarios tanto de acción nacional del PRI probablemente el PRD en algunos casos se han sumado hasta los de movimiento ciudadano seguramente van a impugnar muchas de estas reformas dice Oscar las Afores ya no tienen ingreso federal tripartita ahora es patrón y trabajador ojo repitemos el mismo comentario pasado estamos hablando de las Afores del IMSS y del Issste las del Issste pues el patrón es el gobierno federal en el caso de las del IMSS hay que cuidar cómo está la composición luego dice la vida de pistas y qué significa desaparecer también las pensiones de los derechohabientes del Issste es a ver justamente van los trabajadores del Estado déjenme hacer rapidísimo una acotación de esto para irnos al siguiente tema que seguramente estaremos un poquito fuera de los tiempos ordinarios del programa para efectos de Wow TV muchos muchos países es normal que el Estado controle los fondos de los trabajadores de algunos sectores no todos de algunos sectores del gobierno pongo un ejemplo Canadá en Canadá los sectores el sector de la educación hay un fondo de ahorro de los trabajadores de la educación casi todos los sectores por ejemplo Guanajuato tiene un fondo de trabajadores de los trabajadores del Estado perfectamente bien administrado que rinde utilidades y es una cosa es un ejemplo de finanzas sanas a nivel nacional por ejemplo el fondo de trabajadores del Estado para garantizar la rentabilidad y que siempre va a tener una utilidad en beneficio de los trabajadores se va a financiar obra gran obra grandes obras de infraestructura no solamente en Canadá en varias partes del mundo con el dinero de los trabajadores del Estado de Canadá se hace un financiamiento por ejemplo de trenes de obras de obras de adeberas de gran calado pero nadie dice va a haber un mal uso al estilo 4T y esto se lo va a llevar el demonio es que aquí ya sabemos lo que va a suceder por eso si usted tiene una o sus guardaditos o su afora su pensión está en el Issste toquele la puerta a su vecino y dile ¿ya viste esto? y hagan un desmadre porque si los ciudadanos de a pie no se manifiestan esto va a ser francamente difícil creo que no sé si viste algún otro comentario destacado mi querido Aminadab sino para irnos no olvido comentarios de las catafans que quieren que les mandes besitos y te haces güey no he visto esos no los he visto ok no lo más que no los pasas por alto pero bueno sigamos no para nada para nada ahorita los veo y mandaré este un guiño un guiño este vámonos al siguiente tema el siguiente tema tiene que ver con el 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 abyecto de Monreal ¿no? este señor que algún día dijo pero yo tengo dignidad y terminó diciendo como bien recordó Jorge pero prefiero hacer nada prefiero hacer nada cuando se trate de tocar con el pétalo de una coma o un punto o un acento las reformas del Tlatoani vienen dos reformas que presenta él uno es la de quitar la suspensión en el amparo con actos generales y también la de la ley de amnistía nada más por si por si acaso alguien quiere perseguir alguno de sus amigos o socios narcotraficantes que con una forma mucho más fácil les pueda dar un perdón de aquellos no vaya a ser que esté poniendo sus barbas a remojar por aquello de lo que sucede en Ecuador dale mi querido Jorge este no no tú no te imaginas corriendo al hijo de alguno de los hijos del Chapo a la embajada de Cuba o si bueno hay que darles amnistía por supuesto el caso de Ecuador pues si nos si nos permite hacer esta reflexión que tú acertadamente indicas a ver Claudia Sheinbaum le está diciendo que va a tener un programa anticorrupción que va a tener un programa en contra del crimen organizado que están haciendo con el ex vicepresidente Glees es proteger a un gran corrupto del caso de Breit en Ecuador y a un gran aliado del crimen organizado y esto lo quieren reiterar en otros en otros temas y de hecho ya lo declararon como asilado del gobierno mexicano es decir una cosa es lo que dicen una cosa es lo que proclaman para tratar de convencer electores y otra cosa es lo que están realizando no me imagino en este momento a Claudia Sheinbaum negando la posibilidad de dar asilo a este personaje Glees ¿por qué? porque es una es una determinación de su patrón entonces aquí otra vez esta incongruencia entre lo que dice para congraciarse con el electorado y lo que efectivamente es Morena que es una colección de personajes radicales muchos de ellos con vínculos con el crimen organizado y desde luego con un talante totalmente corrupto esta iniciativa de amnistía bueno son dos las dos de autoría de Monreal bueno la de amnistía en realidad del doctor y profesor en derecho en la en la UNAM por favor no dejes de recalcar eso querido Jorge me duele mucho porque porque me pone en condición de colega y de otros compañeros que por supuesto consideramos que el derecho debe evolucionar en la ruta de la reforma al artículo primero al 2011 de consolidar robustecer los derechos fundamentales y queremos que Morena está usando la constitución para fortalecer los derechos sí pero del gobernante en detrimento de los derechos del ciudadano que es lo que están haciendo y que es lo que significan estas estas reformas que hoy está aprobando el Senado inclusive Olga Sánchez Cordero hoy escuchamos en el Senado reclamos a la ex ministra Sánchez Cordero que va está votando incluso en sentido contrario a muchas de las cosas que ella dijo en su momento en la Suprema Corte ahora respecto de amnistía bueno en realidad es una reforma que hasta confusa es porque no se determina a cuál amnistía se refiere si la ley de amnistía de los noventas que le da al presidente esta posibilidad de otorgar perdón a algún reo por alguna circunstancia de naturaleza discrecional o a la legislación de amnistía propuesta por López Obrador para algunos reos de delitos digamos de poca relevancia penal o criminal lo que dice propiamente es de que puede dotarse de amnistía es decir un cierre total de la investigación del proceso y la condonación de la pena a quien pueda dar información respecto de delitos en contra del Estado esto me suena mucho a que muy probablemente traen pensado en el caso de Ayotzinapa específicamente probablemente o en algún caso semejante darle una salida a algún delincuente importante para este sentido ahora también hay que decirlo esto se asemeja mucho a la figura técnica del criterio de oportunidad que es una figura noble que contiene el nuevo sistema de justicia penal pero que vemos que este gobierno la ha utilizado con un desaseo terrible lo vimos en el caso de los Zoya y Odebrecht en donde si algo se requiere en el sistema de justicia en estos temas es poner orden en la manera en la cual se trabaja con los testigos colaboradores o los testigos protegidos o los testigos arrepentidos que se les llama aquí no queda claro que son delitos en contra del estado el código penal nunca habla de delitos en contra del estado habla de delitos en contra de la seguridad de la nación y me parece que hay que insistir que estas iniciativas además de su tufo autoritario están redactadas de una manera pésima con una terrible técnica legislativa y que lo único que hacen es generar más confusión lejos de la certeza jurídica que se supone que alguien como maestro de derecho de la facultad de derecho de la UNAM pues podría o tendría la obligación de hacerlo como es el senador nada al senador monreal y la otra es justamente esta que hemos venido comentando de cancelar esta figura tan importante para defensa del ciudadano hay que decirlo a todos los que nos están viendo y escuchando si algo tenemos en contra de un abuso de cualquier autoridad de un policía de un delegado alcalde gobernador presidente poder legislativo que va en contra de nuestros intereses y de nuestras libertades es la figura del amparo tenemos que recalcar el amparo es nuestro nuestro fortaleza nuestro blindaje y dentro del amparo una figura crítica es la suspensión bueno gracias al senador nada hoy la suspensión está a punto de desaparecer la suspensión provisional en materia de leyes generales y en materia donde se ponga en juego o en riesgo el interés social así de grave es lo que estamos viviendo en estos días de las postrimerías de esta legislatura vamos a hacer una cosa rapidísima ya habíamos jurado que no iba a volver a suceder pero está ah mira mi querido carlos angulo saludos un fuerte abrazo donde quiera que estés en cualquiera de tus ciudades itinerantes mi querido carlos vamos a hacer rápido una cosa no se desconecten vamos a hacer brevísimo el corte para nuestros amigos de wow mx que nos retransmiten seguramente mañana en la tarde o la próxima semana porque vamos desfasados por allá traíamos un par de programas de reserva pero amigos hacemos el corte no se desconecten seguimos para hacer el fin del el fin de las reflexiones suscríbete Legends Ya estamos aquí nada más para irnos al final. Mi querido Amin Adab, dale con este tema de las conclusiones. Déjame nada más un segundito, vamos rápido a algunos de los destacados. Dice, saludos, chequen la entrevista. Ah, gracias Ismael, chequen la entrevista con Agustín Lajes, los impuestos son un robo. Con este voy a cerrar, pero revisen la entrevista, la verdad no tiene desperdicio. Creo que independientemente de los temas de opinión, de tener invitados como el día de hoy Jorge, como nos acompaña a veces Rafael Lías, como a veces nos acompaña Ferdinand Recio, en este programa nos han acompañado el propio Carlos Angulo, Gerardo Priego, Adriana Dávila, en fin, una gran cantidad de de amigos políticos, no políticos, asesores. Quiero de de reconocer que es quizá una de las entrevistas más interesantes que he hecho con Agustín, es un es un gran conversador, es un gran conversador, una entrevista fluida, muchos decían, ya, este, que bogus, ¿no? No interváes, bogus, es su estilo, pero siempre le aporta algo también, este, algún dato duro que hace más nutrida la plática, pero Agustín, no se pierdan esa entrevista con Agustín Laje, se liberó el lunes aquí en, perdón, en RIT TV, y no olviden también que, déjenme ver qué escena de grillos se retransmite, se transmite todos los martes en la noche a las nueve por RIT TV, la de este martes, la de ayer fue una entrevista, un programa particularmente entretenido, fue sobre el análisis de el debate del domingo, más la situación de Ecuador, la parte de la embajada. Dice, Catalán, mis mensajes no merecen ser, aquí estás, Rocío, aquí estás, junto con todos los piropos y las chuleadas que avientas tú y otras personas del público, muchas gracias, dice, Octi Catalán, tú podrías ser asesor de Xochitl. Pues fíjate que hemos estado un grupo de amigos, de asesores, diciéndole, señora, de verdad, este, por México, no le cobraríamos ni un centavo, pero déjese, déjese en serio, y con mucho gusto hacemos un trabajo profesional. Luego dice, ya se imprimió 200 millones de billetes de mil, de mil pesos, se viene un gran colapso económico. A ver, esta la puse como destacada, porque esta me preocupa muchísimo. Salió una nota en varios periódicos hace dos semanas, tres semanas, donde decía que había gente saliendo de los cajeros del bienestar con billetes falsos. Esto es alarmante, porque si esa nota, que al parecer es cierta, la retomaron y la reconfirmaron varios periódicos de circulación nacional. Si eso es cierto y el gobierno está inflando la masa monetaria con billetes falsos, además de que eso sería un delito sin precedentes, el delito no escrito en la Constitución que va directamente a un agravio al bolsillo que jamás se va a recuperar, es una inflación que espere, que agárrense, justamente para que el gobierno no imprimiera de forma indiscriminada y nos generara mayor masa monetaria y por lo tanto inflación, fue que se le restringió y se hizo al Banco de México un órgano autónomo constitucional. Eso puede ser francamente grave, por eso lo retomo como comentario destacado. A mí nada, ahora sí tus comentarios sobre las reformas de Monry. A ver, bueno, de este tema que acabas de decir, bueno, a ver si no acabamos como en Venezuela, ya ves que allá el dinero no vale nada y te venden así pacas y bloques y están amarradas así para que compres un kilo de pollo con un paquetón, así que yo creo que pesa más la cantidad de billetes que no vale nada que el pollo que te compras. Pero bueno, a ver, de este tema yo sí quisiera ahora sí que aludir a Jorge y conste, Jorge, que como ya estamos aquí a 10 para las 12, te quiero recordar que en este programa opera el reloj legislativo. O sea, aquí sigue siendo miércoles. Aquí seguiremos, seguirá siendo miércoles, correcto. Una vez te lo cuento porque así le hacemos. Entonces, a ver, en el caso de la reforma esta de amparo, a ver, en pocas palabras es quitarle poder al judicial para dárselo al ejecutivo. Para darle al ejecutivo qué poder, la discrecionalidad de hacer lo que se le hinche la gana sin posibilidad alguna de que se le suspenda. ¿Y quién es el afectado? El ciudadano, porque el que recurre puede ser una empresa, puede ser un particular, puede ser un tercero interesado. O sea, pueden ser este tipo de figuras. Es justamente para que tú puedas frenar los abusos del poder. O sea, todo, o sea, porque va todo junto. Y entonces, hace muchos años, yo recuerdo, Jorge, ahí en cámara tuvimos tuyo una, una, pues no una discusión, sino yo recibí una clase tuya. Cuando estábamos aquella vez viendo el tema de los jueces, ¿no? De que lo veíamos, ¿no? En términos de este tema, pero quisiera que lo retomaras. Cuando un ministerio público es el que recibía las pruebas y las desechaba por sí solo y todo eso, y no las presentaba al juez. Y entonces tú decías, bueno, ¿quién es el que debe juzgar? Pues debe juzgar el juez, no el ministerio público, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se quiere derogar es justamente la capacidad del juez de ver cuáles son los agravios que se están, porque no necesariamente tiene que venir explícitamente puesto en la solicitud de amparo, no, sino que justamente el juez es el que a su criterio, considerando la posible violación y las implicaciones y el daño que no se puede reparar, o sea, todas esas cosas es lo que quieren frenar. ¿Por qué? Porque ese recurso es el que se ha utilizado para parar los tramos del Tren Maya, para parar el tema de lo de las energías limpias. Es, por ejemplo, una norma que me imagino yo que tiene implicaciones incluso en el T-MEC, o sea, en el asunto de cuáles son los recursos que tienen las empresas, pues para decir al gobierno mexicano, oye, pues ¿dónde está el Estado de Derecho, no? Entonces, o sea, esos son las implicaciones de esa reforma de Monreal, porque finalmente, ¿qué es lo que hace? Es decir, lo que diga el presidente lo tienen que hacer, les guste o no les guste, porque eso es lo que quiere, eso es lo que hizo aquí cuando era jefe de gobierno con el predio del Encino y con el paraje San Juan, que eso fue lo que lo llevó al desafuero, o sea, el presidente lo que quiere es decir, a mí nadie me puede parar una obra, así sean los 126 millones de mexicanos que me digan que no, y si yo digo que sí, se mueran todos. Ese es el criterio con el que está hecha esta reforma, por eso no podemos aceptarla. Yo creo que por eso la propia corte, pues se daría un balazo si la aprobara, pero ¿qué va a pasar? Que ya están también queriéndose echar al ministro Luis María Aguilar para poner a otro, así como pusieron a Leña, la que no sabe nada de justicia, para que entonces la Suprema Corte también le echen a perder, pues es que son, a ver, las señoras ministras estas del Bienestar son capaces de aprobar esto, o sea, de decir, ah, no, sí, está bien lo que diga el presidente, ¿no? Y que conviertan al Pleno de la Suprema Corte casi, casi como si fueran la mayoría de los diputados y la mayoría de los senadores de Morena, que nomás falta que se paren a aplaudir al presidente. Sí, pero como lo que ocurre en Venezuela cuando cancelan el registro de los candidatos de oposición, y como, o sea, eso es lo que quieren hacer. Entonces, esto lo digo, porque yo sí quiero, Jorge, que abundes un poquito en eso, digo, yo sé que ya vamos excedidos de tiempo, pero vale la pena, porque luego los ciudadanos dicen, esta reforma a mí, ¿en qué me afecta? Pues te afecta en todo eso, te va a dejar indefenso ante cualquier abuso, porque además tú dices ahorita el presidente, pero al rato ese te la van a aplicar por vía del presidente o por vía de la consejería jurídica o por vía de lo que sea, en un juicio que tengas tú por cualquier amparo, pues te pueden aplicar. Entonces vas a quedar como ciudadano más aplastado por el poder y por la ineptitud y por todas esas cosas que ya sabemos que hacen los políticos y los gobernantes, esos que tienen el 90% de lealtad y el 10% de capacidad, que son unos ineptos y que son unos abusivos. Ah, pues contra eso no va a haber defensa. Y eso es lo que quiere reformar, Monreal. O sea, bueno, es como para darle una patada. Y de lo último, creo que de lo de la amnistía, Jorge ya lo dijo, yo no tendría nada que agregar sobre eso. Sí, Jorge, sí. Efectivamente. Bueno, es que hay que tener una conciencia ciudadana y el ciudadano vale justo por toda esta evolución que se ha tenido y que muchas veces no apreciamos. que estamos en un régimen republicano, democrático, de división de poderes, que es algo que diariamente nos hace valer como ciudadanos, insisto, frente a los abusos de un policía, frente a los abusos de un inspector corrupto o arbitrario, frente a los abusos de un secretario corrupto o abusivo, o en este caso el presidente, o de una mayoría legislativa que solamente está pensando en cómo expropiar bienes, en cómo hacer un régimen de conveniencia y de manejo político. La Constitución, hay que decirlo claro, fuerte y siempre, es un instrumento de defensa del ciudadano, de la persona. La Constitución contiene todos los frenos hacia el Estado. Y este gobierno, esta legislatura de Morena, está tratando de desvielar las figuras fundamentales de esta defensa ciudadana, como es, por ejemplo, el juicio de amparo, el principio de legalidad, el principio de debido proceso. Ha sido una lucha constante en estos seis años en contra de estos gestos, de estos berrinches autoritarios, arbitrarios, y que por lo visto, y lo ha anunciado por Claudia Chembaum, van a seguir. Entonces, hoy el ciudadano de adederas, por ejemplo, quienes integramos la Marea Rosa, estamos obligados a defender, ya no solo al INE, al INAI, las elecciones libres, sino a la Constitución y sus figuras importantes. Es tan delicada la figura de la suspensión que los jueces de amparo están obligados a darla de oficio, incluso aunque el quejoso no la pida, porque se trata precisamente de salvaguardar y defender sin rollo, sin rollo, hay que decirlo, de manera eficaz y contundente la legalidad y los derechos fundamentales. En casos de interés social, como es lo que ya le están quitando de plano en la primera parte de la reforma, y en el caso de leyes generales, en donde también se ha venido avanzando, ya existen varios precedentes, en donde la ejecutoria del amparo dice, si bien hay un principio de relatividad, el principio otero del amparo, que solamente protege al quejoso, en este caso, se puede poner en riesgo un derecho fundamental difuso. Hoy en día son muy importantes, lo sabemos, por ejemplo, los derechos ambientales, que señala Minadab. Bueno, Tren Maya, obras de energías limpias, obras de sustentabilidad, por ejemplo, lo que vimos ahora en la colonia del Valle que está contaminándose el agua por algún tema, presuntamente huachicol, etcétera. Bueno, pues muchas de estas cosas se pueden defender, sustentar, impulsar y blindar vía el juicio de amparo, vía la suspensión provisional, que justo hoy es la pieza que quiere quitar el senador Monreal y sus colegas de Morena a la Constitución. Es como quitarle al ciudadano una de sus defensas más importantes frente a estos temas que, como se dice, pues nos pegan en cualquier momento y de la noche a la mañana nos dejan sin sustentos de defensa y así están desmontando el Estado democrático. También lo han señalado, el plan C es meterse por la parte de atrás al Poder Judicial y capturarlo a través de nombrar ministras o ministros pues que no tienen preparación como Lenia Batres o como lo que quieren que es cooptarlos vía elecciones. Entonces, vemos que es un plan perverso, sabemos que responde al famoso programa del foro de Sao Paulo y que vemos que están avanzando por distintos frentes. no solamente es la vía de reforma sino también es la vía del activismo, es la vía de la intervención en elecciones, es la vía de la cooptación, es la vía incluso violenta, es la intimidación, es la vía económica, ya lo vimos con la pretensión de agandallarse con los fondos de ahorro de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Entonces, es una circunstancia que otra vez pone el acento en esta necesidad de que no nos dejemos y más que nunca esta indignación nos sirva como combustible para que salgamos a votar de manera masiva y que podamos poner un alto a esta pesadilla ciudadana. Mi querido Jorge, aunque, a ver, para los que estamos en pantalla, la pregunta que te voy a hacer resulta evidente, me gustaría que más bien fueras tú hoy como nuestro invitado quien se lo explique a la audiencia, la complejidad del momento en el que se presenta esto. Porque el foco, el foco mediático está en el seguimiento de las campañas electorales y parecería que los diputados dejan de hacer ruido. Además, muchos de los diputados van a la reelección o van a buscar otros cargos al Senado, a las presidencias municipales, a las gobernaturas o propiamente ya están en campaña y dejan la titularidad de sus cargos y llegan los suplentes y son estos suplentes los que sin hacer ruido levantan la mano como unos auténticos jumentos y suceden estas atrocidades legislativas. ¿Dónde ves que esto puede tener un alto? Porque el momento parece que está perfectamente planeado para que pasen de noche y es más, los medios tradicionales, los grandes medios de comunicación no reporten gran cosa y no haya concentraciones o movilizaciones sociales. ¿Crees que esto pueda detonar por parte de la oposición las últimas movilizaciones sociales que además robustezcan la campaña o difícilmente? No, qué buena reflexión, yo creo que sí tendría que ser y me parece que programas como este las expresiones que las hay en redes sociales deben de ser deben de tener efervescencia y subir obligar a los medios a voltear y si no voltean pues hacer lo necesario nosotros como ciudadanos yo creo que mira con este paquetito tan simple ya habría materia prima para hacer alguna buena convocatoria para las calles para el activismo social el activismo cívico y que se sume yo creo que es buen momento para sumarlo ciertamente ahorita la atención está en la contienda en el post debate en las anécdotas de la grilla post debate pero esto insisto a todos nos tomó casi que por sorpresa y yo creo que es un error de que nos hayamos confiado de que este tipo de cuestiones no iban a ocurrir ¿por qué? porque además estamos un poco concentrados en el famoso plan C que ahí están ya anunciadas y yo creo que tarde o temprano en estas semanas aparte de estas iniciativas vendrán otras y vendrá insisto movimientos sospechosos ya empiezan a existir en algunas comisiones inherentes ahorita porque están en los famosos foros pero ya empiezan a generarse incluso documentos de trabajo para dictaminar este paquete ominoso del plan C con el cual López Obrador lo dijo así clarito y aquí ni siquiera hay lugar para estar sorprendidos yo voy a estar en la campaña con el plan C así lo dijo y aquí está mi plan C ahora lo que estamos viendo es que ese plan C pues trae trae su cola oficiosa de parte de estos legisladores queda bien como son pues Mier y el senador nada que están también poniendo de lo suyo pero que buena reflexión que haces yo creo que esto debe generar masa crítica en opinión pública para seguir haciendo conciencia y yo creo que hasta deben ser también argumentos por ejemplo para aquel grupo de la sociedad que quiere darle el beneficio de la duda a Claudia Chainbaum de que es moderada de que trae consigo a gente como Kersenovich o como Juan Ramón de la Fuente pues no decirle te están tomando el pelo te están engañando Claudia Chainbaum es peor aún en su formación política ella sí es una marxista de libreto de diccionario y su equipo su equipo compacto entre el cual por cierto está Martí Batres y demás pues vienen a desplegar y a desarrollar toda esta prédica y por supuesto ellos políticamente saben muy bien que requieren moderados incautos como les llamaban en su momento ¿verdad? tontos útiles ¿quiénes son ahorita los tontos útiles? Gabriela Cuevas Javier Corral algunos que obviamente que por interés o por alguna otra razón están haciéndoles el favor de darles una supuesta cara moderada pero que les están también a ellos tomando el pelo entonces creo que estas iniciativas son el mejor ejemplo para decir nada de que vienen moderados vienen más radicales y vienen por todo ay fuiste demasiado suave al llamarle tontos útiles a esta bola de ojetes bueno vale querida mira algún cierre que quieras hacer ahora quien tiene su estilo mira imagínate esto que estoy diciendo Jorge nada más quiero retomar imagínate si López hizo todas las fregaderas que ha hecho en este sexenio habiendo llegado con gente así sensata como como Poncho Romo y como Carlos Urzúa entonces y ven lo que acabó imagínate con los que estoy diciendo Jorge que trae Claudia pues es de espanto el tema a ver yo nada más voy a hacer una reflexión final de algo que de esas cosas que a mí me han venido exasperando de esta mediocridad de la política y y bueno alguna vez con Jorge bueno pues trabajamos mucho para que eso no pasara y voy a remontarme a más o menos no sé si son siete siete años y medio atrás cuando el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados que era Marco Cortés presentó una iniciativa de reforma política y nosotros en la fundación habíamos estado haciendo algo que hoy hoy hubiera sido muy importante en aquel tiempo lo que queríamos hacer era una reforma política que contemplara entre otras cosas que los que los legisladores que se iban a reelegir a partir de la legislatura pasada no legislar en su propio caso o sea queríamos poner las reglas de las reeleccionantes pero queríamos poner dentro de eso otra regla bien importante Octavio nosotros lo que queríamos era reformar los periodos legislativos para que en la campaña federal no hubiera periodo de sesiones justamente para no politizar lo que era el trabajo legislativo no volverlo en un asunto de componente electoral tú recordarás que habíamos propuesto que el último periodo terminara el 30 de marzo que es la fecha en la que empiezan las campañas o sea recorrer lunes y entonces cerrar justamente primero para que lo que nosotros pensamos en ese tiempo era que los legisladores que pensaban reelegirse que allá traemos una discusión y un pleito de que si deberían pedir o no licencia yo decía que no y algunos decían que sí todo aquello pero sobre todo era para que no utilizaran recursos de la cámara para reelegirse que es un tema que ahí está ahorita volando entonces pero justamente también era para que no se interfiera o sea cómo vas a buscar tu reelección tú que tienes derecho si tienes también que cumplir con tu obligación de legislar y como estamos viendo ahora pues además que estás tú metiendo un ruido que fue el que tramposamente hizo el presidente que bien lo describe Jorge como el plan C y por lo tanto lo que tienes que hacer es cuando viene un año de elección federal por el amor de Dios no puedes tener simultáneamente un periodo legislativo pero bueno la mayoría del PRI no la quiso y algunos del PAN tampoco y no ven no tienen esa visión institucional de largo plazo que forma parte de la mediocridad política de la que yo tanto me quejo y de la que como les dije ayer en la cena de grillos me seguiré quejando toda mi vida porque no me queda de otra pero bueno yo con eso termino no sé si tengas otra cosa muchas gracias Octavio muchas gracias Jorge por esta vela queridos amigos antes de irme a los últimos destacados que tengo que mencionar hay un mensaje por ahí para ti mi querido Jorge ahorita lo retomamos creo que la última reflexión es estas reformas estas cuatro reformas estas cuatro iniciativas todavía todavía iniciativas se van como minutas a las cámaras revisoras pero prácticamente la morena cuenta con la mayoría para pasarlos y luego que se vayan a las diferentes a los medios de impugnación que correspondan es importante que la ciudadanía se movilice se manifieste la concentración y el hacer evidente que el pueblo bueno ya no quiere a estos sujetos es es muy importante porque una porque una serie de concentraciones marchas manifestaciones en contra del presidente por este tipo de reformas previo a las elecciones son son muy importantes para visibilizar que hay una oposición fuerte contrario al discurso que quieren vender de que todo el pueblo ama la cuarta trastornación aquí están las causas y lo dejamos así de claro para los líderes de los partidos para los líderes de las organizaciones de la sociedad civil para todos aquellos que se van a ver afectados de estas últimas reformas si no alzan la voz estas reformas van a pasar sin pena ni gloria de por sí tienen la capacidad legislativa para hacerlo pero además si no se aprovechan como él el pretexto para salir a tomar las calles independientemente de que las campañas incentiven o no incentiven a tomar las calles aquí hay un pretexto como el de la ola rosa como el del INE no se toca como etcétera etcétera y son momentos cruciales faltan dos meses poco menos de dos meses faltan siete semanas para la elección son momentos fundamentales y son motivos reales para hacer las movilizaciones ojalá los líderes de las organizaciones que sabemos que muchos de ellos ven estos programas que sabemos que muchos líderes del círculo rojo ven estos programas ojalá se pongan las pilas porque tienen todo todo para salir a tronar para salir a tomar las calles que son las que nos pertenecen y que no vuelvan a ser este tipo este tipo de chingaderas mi querido Jorge dice aquí mi querido Carlos Angulo saludos a mi amigo Jorge jurista destacado al máximo a quien admiro y estimo saludos mi querido Carlos Angulo si Jorge le quieres decir algo saludos también ahí gran abrazo dice Diana la mujer de hielo resultó ser más peligrosa que su líder lo hemos venido diciendo en muchos programas es altamente fanatizada este radical es una señora con la que hay que tener mucho cuidado puede ser más peligrosa que el viejo Rebeca gracias por la aportación Joluri gracias por la aportación Blanca Torres gracias por la aportación y cerramos con este programa fíjate mi querido mi querido Jorge pese a que a mi nada no le gusta esta temática propia del final de los programas en varios programas decimos que exaltamos la máxima libertad ya de que los impuestos son un robo pero además decimos que así como hay acciones afirmativas que tú conoces perfectamente estas jaladas que si los afrodescendientes y que si la paridad de género y que el diputado migrante y todas estas cosas nosotros consideramos que ya somos una minoría que debemos ser visibilizada los que nos consideramos y nos autodeterminamos como no tributantes y queremos que el INE nos reconozca como tal en alguna de las acciones afirmativas dice Ismael saludos chequen la entrevista con el ágil los impuestos y nos autopercibimos como tributantes diversos si debemos de exigir una una acción afirmativa y estar representados igual que los gordos y los diabéticos en el congreso si somos una somos una minoría somos una mayoría y necesitamos representación querido Jorge alguna algún mensaje con el que te quieras despedir de la audiencia felicitarles por el ejercicio de generación de conciencia una democracia tiene un presupuesto fundamental una ciudadanía crítica actuante informada y me parece que ustedes ponen varios kilos de sal no un granito sino varios kilos de sal y una gran aporte en estos comentarios y solamente hacer votos porque se desplieguen se desdoblen puedan generar insisto esta masa crítica que se requiere junto con otras denuncias que se están dando y que pues entender que si puede haber debates presidenciales pero también el debate público que se hace todos los días también es fundamental y que ustedes forman parte de él y los saludo y les muestro todo mi aprecio y mi apoyo ahí tienes un saludo más de Francisco Cano dice saludos hola Paco como estás querido Paco Cano bueno mi querido a mí nada para despedirte ya levantaron la mano los camajanes mi querido Jorge pero bueno nada más como les decía pues ahora sí que agradecerles mucho invitarlos a que no se pierdan las cápsulas que seguimos insisto dándole con todo a todas las tonterías que se han hecho en estos últimos años y pues aquí seguiremos pues ahora sí que como dice Jorge más que generar puntos de vista generar opiniones críticas ayudar a que el criterio crezca en lo que se pueda y sobre todo a no rendirnos ante la ominosa construcción de una dictadura que se quiere hacer en México un abrazo a todos muy buenas noches queridos amigos muchísimas muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado durante toda esta transmisión a los que comparten los contenidos siempre denle like compartan comenten suscríbanse al canal y bueno por esta noche ha sido todo nos vemos en un siguiente video hasta la próxima gracias por ver el video